¿Recuerdas esta noticia? Pues hay más. Hace una semana, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FIFFRO, anunció que el futbolista iraní Amir Nasser Azadhani había sido condenado a muerte por apoyar las protestas a favor de los derechos de las mujeres. El futbolista de 26 años fue acusado por el régimen iraní de un delito llamado moharavet, es decir, enemistad con Dios, según esta federación. Este delito conlleva la ejecución en la horca. Pues ahora el gobierno de Irán ha negado este lunes que el jugador haya sido condenado a muerte. En concreto, ha sido la embajada de Irán en Colombia después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiese no matar al futbolista. El juicio todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la noticia de pena de muerte es pura mentira, ha indicado la embajada. Que ha argumentado que Azadhani es el quinto acusado por presuntamente pertenecer a un grupo armado que habría matado a tres agentes de policía y agentes de seguridad con armas automáticas.